Hola, hola, bienvenidos a el video de hoy y hoy vamos a platicar de los lunches o las opciones que se pueden llevar los peques ahora en este regreso a clases que en México mañana lunes es el primer día de clases para todos los peques, así que tengo opciones rápidas, fáciles y sobre todo nutritivas, por supuesto, porque luego las mamis se les cierra las ideas o se les acaban las ideas, se les cierra la mente de qué pueden darle a los niños para este regreso a clases, que se pueden llevar a la escuela y terminan dando un juguito, unas galletas, comprando en la tiendita mugrero y medio, que para el niño solo va a provocar más hiperactividad, luego los andan regañando ahí en la escuela o llegan a casa y también llegan con toda la pila haciendo mil y un desastres. Así que la alimentación tiene mucho que ver y nos va a ayudar bastante estas opciones que les voy a dar y son variables para que los niños vayan probando cosas diferentes, también eso es muy importante, aparte de que en la escuela aprendan, también es que tengan todos los nutrientes para poder aprovechar eso. Hola, hola a todas y a todos, bienvenidos a este video. Quien no me conozca, soy la nutróloga Anaid Solís y en este Facebook, en este canal de YouTube vas a encontrar videos de tips y recetas para tener una vida deliciosa, saludable y vivir de la mejor manera. El primero que vamos a preparar son unas barritas que me encantan y fue que me acordé de publicarles entonces estas opciones. Estas barritas yo las hago aquí en casa y son las que les voy a enseñar a hacer. Y vean, es una nutri barrita, tú la puedes hacer del grosor y del tamaño que tú quieras y esta es, a mí no me quedan las cosas tan bonitas, pero sí me quedan deliciosas y muy nutritivas, eso se los súper aseguro. Esta barrita es una de las opciones que se van a poder llevar los peques a la escuela, ve, así la haces, la preparas, la guardas y va para la lonchera y se lo llevan a la escuela. Acompañado, por ejemplo, esta barrita puede ser de una fruta, puede ser una manzana, que les podamos dar así para que se la puedan comer fácil, sin necesidad de pelar o que esté cortada y se vaya a oxidar ni nada más. Puede ser una naranja, puede ser un racinito de uvas, bueno, frutas hay muchas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago esta barrita deliciosa, súper rápida y súper práctica? Bueno, yo lo que hago para este tamaño de barrita que para mí me parece perfecto para los niños es que pongo hojuelas de avena entera, busca una avena que no sea instantánea, que sea una avena entera y de esta manera pues no va a traer nada de conservadores, tal, nada de nada. Entonces, ni azúcar, porque a veces les ponen azúcar. Voy a agregar dos cucharadas soperas de avena en un sartén. Este sartén lo van a ver un poquito sucio porque aquí estaba haciendo las barritas, entonces pues ahí tiene un poquito de chocolate todavía. Y los gritos que oyen es de Doña Sofía. Esta niña no se cansa de gritar, ahora ha agarrado mucho de andar grita y grita pero de felicidad, no crean que grita de ojo ni de otra cosa, está feliz. Agrego una cucharada de amaranto, agregué dos de avena, una de amaranto, en un sartén que no tiene nada, ok, solamente lo voy a poner a tostar así solito. Voy a agregar una cucharada de chía. ¿Qué tiene la chía? Que no les va a saber a nada, pero les va a dar omega 3, la avena les va a dar carbohidrato de lenta absorción, esto les va a dar energía. Para estar en la escuela, en las clases que sigue, con todo el cerebro, todo lo que da, pensando de la mejor manera, el amaranto también nos da carbohidratos y nos da proteína igual que la chía. Entonces tiene proteína y tiene carbohidratos esta barrita. Vamos a ponerle opcionalmente un poco de cacao, esto vean, lo voy a distribuir así, ahorita les pongo más acá para que vean, ya vi que ahí no se ve nada. Ahí, a lo mejor, si quitan los comentarios lo van a poder ver. Y lo distribuyo así por todo el sarténcito y lo pongo a fuego alto medio, o sea, no súper alto ni súper bajito, a eso me refiero con alto medio. Y pueden agregar opcionalmente cacao, que es chocolate amargo. El cacao es chocolate amargo 100% natural, que nos va a dar magnesio, que le va a ayudar también a los niños a estar relajados, no estar estresados, pero que a todos los peques les encante el sabor, o a la mayoría, del chocolate. Aquí tengo mi jarrota de cacao porque me encanta. Entonces vean que lo tenemos que estar moviendo para que no se nos vaya a quemar nada, si no queremos que se vaya tostando un poquito y de esa manera también activamos nuestra avena y hacemos que esas apopinas, más fácil el cuerpo pueda utilizar la avena, se pierdan, ¿verdad? Entonces ahí voy, ahí voy, así, meneándole y puedes hacer pues muchas barritas, tenerlas en el congelador y se conservan bastante bien. Yo las he guardado, la verdad es que no me duran tanto porque me las como antes, pero sí unas tres semanas sin ningún problema en el refrigerador y los peques se la llevan a la escuela así súper rápido y fácil. Entonces, bueno, ya que está así todo tostadito, vea usted, vamos a ponerlo, opcionalmente lo ponen en un platito y con las manos lo van moviendo. Yo lo pongo en este plastiquito que muchos, que ahorita está la revolución del Zero Waste o no tirar nada de plástico y esas cosas, pues no utilizan esto. Pueden hacerlo solamente con las manos y ponerlo en un platito. Yo lo que hago es que le pongo este plastiquito porque se me hace más fácil guardarlo así y más práctico llevármelo de esa manera, pero bueno, cada quien sus ideas y se respeta, ¿verdad? Y lo pongo así en un platito, ¿ok? Pueden agregarle miel a estas barritas haciendo esto. Ya que tengo aquí mi avena, amaranto, cacao y chía, voy a agregar crema de cacahuate. Yo utilizo esta crema de cacahuate de esta marca, se llama Costco, la marca Kirkland, porque es una crema de cacahuate que no tiene nada agregado, tiene un poco de sal como conservador, pero no tiene azúcar ni tiene grasa extra a la que ya tiene el cacahuate, entonces me parece una excelente opción. Y voy a agregar para esta barrita dos cucharaditas, y las vamos a distribuir bien, de crema de cacahuate, dos cucharaditas, ¿ok? De cinco gramos. Bien llena. Pueden agregarle una cucharadita de miel, eso es al gusto de cada quien. Que es amaranto, la semillita de amaranto es un carbohidrato o una semillita que aporta mucha energía y también aporta proteína de origen vegetal. En Estados Unidos creo que no lo encuentran en el amaranto muy fácil, pero lo pueden cambiar por linaza, por ejemplo, y agregar un poco de linaza molida. Y así lo voy moviendo hasta que todo vaya agarrando la cremita de cacahuate. Entonces, lo voy aplastando, así, así. Esto lo podemos hacer con las manos, pero me ensuciaría mucho y tengo que hacer otras dos recetas. Y no quiero tener las manos todas grasosas. Así que, bueno. Una vez que ya lo hicieron así, lo aplastan y le dan la formita que ustedes quieran. En este caso lo vamos a hacer formita de... Barrita. Me quedo así cafecita porque esta tiene más cacao. Vean. Sí. Y se va al... Yo la meto al congelador porque pues más rápido la voy a tener lista. Y en lugar de andar comprando barritas o galletitas en el súper, esta es una excelente opción. Es súper rápida, es muy práctica. Y para los peques en la lochera, si ya desayunaron en casa, que eso es lo principal, que en casa primero desayunen. Y esto es para el lunch, para a media mañana en la escuela o a media tarde en la escuela, depende de la hora que vayan a estudiar. Pues se lo puedan comer acompañado de una fruta. También pueden rallarle aquí adentro, y ya lo tenía acá, un poquito de zanahoria. Pueden rallar zanahoria y agregarla así cruda, ralladita. Le va a dar un sabor dulce y le va a dar un sabor muy rico también a las barritas. O pueden acompañarlo con baritas de zanahoria. Esto para que los peques lo puedan estar comiendo así en la escuela. Y esta es una de las opciones de snack. Va a tener proteína, va a tener carbohidrato, les va a dar energía. Y sobre todo pues lo vamos a acompañar también de una fruta para que tenga un poquito más de azúcar o de miel de abeja o miel de agave, en el caso de cada quien. Bueno, opción dos. Es muy práctico darle a los niños también un yogurt, por ejemplo. Pero yo les recomiendo más que un yogurt, vamos a hacer este pudín, que lo va a sustituir, va a sustituir un yogurt de una manera mucho más saludable. En este caso también voy a utilizar chía. Y lo que estaba haciendo es que estaba hidratando la chía. ¿Cómo hidrato la chía? Bueno, pues pongo chía. Aquí son dos cucharadas de chía y vean todo lo que sale. Dos cucharadas de chía con por lo menos un tercio de taza de agua. Lo que tienes que hacer es que la chía sobrepase, digo, perdón, que el agua sobrepase a la chía para que se hidrate y dejarla por lo menos media hora. Si la dejas más tiempo se va a hidratar más y va a tener más esta consistencia gelatinosa que nos va a dar más esa sensación de pudín o de yogurt para los niños. La chía no tiene sabor absolutamente a nada, así que vamos a darle sabor a esto. Lo que voy a hacer es que voy a agregar un poco de leche de almendras de la marca que ustedes quieran y si la hacen en casa, mucho mejor. Si hacen esto, por ejemplo, este se lo quieren dar mañana y lo hacen desde una noche antes, mejor sabor va a agarrar porque yo les decía que la chía no sabe nada, pero agarra el sabor de lo que uno le ponga. Entonces aquí la voy a ir mezclando. También le pueden agregar un poquitito de miel. Yo trato de no agregar tanto azúcar y que sobre todo los niños se vayan acostumbrando al sabor dulce de lo natural, de la fruta, de la zanahoria, para que eso le sepa más rico, vean. Entonces esto va a ir así. Lo debo dejar remojando otra media hora. Ya después de que la chía se dejó remojando en agua primero, después agrego leche y lo dejo más tiempo remojando. Por eso hacerlo una noche antes es lo mejor. Ahora aquí vamos a agregarle un poco de fruta. Y hay dos opciones como le podemos agregar la fruta. Vamos a agregar moritas y mango. Podemos hacerlo agregar simplemente así, frutita. ¿Ok? O opción dos, las moras tienen poquito azúcar, así que podemos agregarle dos o tres frutas diferentes a los niños. Voy a poner aquí en la licuadora, tantito mango, que puedes elegir la fruta que más le guste a tu niño, a tu hijo, a tus hijos. Voy a agregar medio mango, un poquito de moras y un poquito de leche. Así. Tiré un poquito también de leche. Era parte de la receta. ¿Ok? Entonces ya que está así, ya que lo molimos, le va a dar mucho más sabor a este pudiz. Se lo puedes agregar en trocitos también, pero lo ideal es así, vean. Vean cómo va a cambiar esto. ¡Uy! Se me fue un pedazote de mango, no se molió, por no dejarlo tanto tiempo. Y esto va a cambiar el color, se les va a antojar más a los niños. Ese mango me falta cortarlo en pedacitos. Lo dejas hidratar otro ratito, otra media hora, pero ya que se lo llevan al colegio, pues ya lo van a tener listo. ¡Mmm! Delicioso. Con los pedacitos de mango va a saber mucho más rico. Y puede ser así también todo molido. Y esta es otra opción que les puedes dar para que estén comiendo. Si ya en casa almorzaron o desayunaron algo más pesado. Hay niños que no les gusta desayunar pesado en casa. Entonces, a veces no los hacen que desayunen y se comen una fruta y así se van a la escuela y pues se quedan las mamás con el pendiente de que no desayunaron bien. Entonces, otra opción que es alta en proteína y que es un poco más pesada sería un sándwich. Podemos hacerles un lonchecito con un pan integral. Busca un pan integral que tú puedas comprar que sea accesible porque hay un pan muy bueno que es el pan Ezequiel pero es un pan muy caro. Yo compro este que es el marca Nature's Own pero tú busca el pan que tú puedas comprar y busca que sea integral para que les dé más fibra, ayuda a la función de su intestino y ayude a los prebióticos. Ya trajeron a la gritona. A la gritona despeinada. Voy a agregar aguacate. Pueden agregar aguacate o pueden agregar mayonesa. Por ejemplo, a los niños que no les guste el aguacate pues pueden agregarle como este tipo de mayonesa que les va a dar esas mismas grasas buenas que les ayuda también a la función cerebral, a todos los procesos hormonales, a su piel, a sus uñas, etc. Entonces voy a agregarle tantito aguacatito que también tiene proteína de origen vegetal. Así, le embarramos aguacate. Pueden agregar un tercio de aguacate. Ahí me quedó más. ¿Ok? Y lo que hice fue poner a hervir unos huevitos. El agua que hierve los huevitos, ya que está fría, la pueden utilizar también para las plantitas, en eso que andamos de no desperdiciar. Bueno, y lo que vamos a hacer es que vamos a quitar la cascarita y podemos partir así el huevito. Un huevito duro que lo puse a hervir 10 minutitos. Voy a ponerle dos al sándwich. Dice, mi niña está súper frijolera, los frijoles también son una excelente opción. A este sándwich se lo pueden hacer así igual con huevito. ¿Por qué lo hago con huevo duro? Porque les va a saber más rico porque va a estar frío, no se lo van a llevar calientito así a la escuela. Estoy partiendo todo mal el huevito. Pero bueno, ustedes se lo ponen así bien bonito, le ponen los dos huevitos. Hay que ponerle verdurita, así que le ponemos un poquito de lechuguita para que no se les haga el sándwich remojado, pues lo mejor es así la lechuguita. Le ponemos la otra partecita del pan. Hacemos un sándwich completo y puede ser con aguacate o puede ser también con frijoles. Es una excelente opción con frijoles y le ponemos el huevito. Y como opción para acompañar este sándwich podemos agregar palomitas naturales. Yo tengo así el granito del maíz porque a mí me gusta ponerlo en la estufa con un poquito de aceite de coco a fuego muy bajito y salen las palomitas. Y se las pueden llevar a la escuela. Otra opción es hacerlo como en estas bolsitas así de papel. Poner los granitos del maíz, ponerlos en el microondas y van a explotar. No necesita de aceite ni nada más. Opción tres es poner una vasijita tipo de estas de plástico que se pueda meter al micro y poner los granitos igual sin aceite ni nada pero no los tapas así totalmente cerrados. solamente pones la tapa sobrepuesta para que no salten por todos lados y tampoco se quemen. Y así puedes darle como snack en lugar de papitas, palomitas naturales acompañado de su sándwich. Es una excelente opción. Ahora, ¿qué se pueden llevar para tomar los peques a la escuela? Lo mejor es agua natural. Pero hay muchos niños que no están acostumbrados al agua natural. Entonces, podemos ponerle, como vemos por aquí, este termito de infusión ya está a la venta en los consultorios y pronto va a estar en mi tienda en línea. Podemos ponerle, por ejemplo, aquí le voy a poner moras, voy a ponerle unos pedacitos de manzana, voy a ponerle así, manzanita, pueden ponerle mango, la fruta que ustedes quieran. Y entonces, ya que tiene los trocitos aquí adentro, lo metemos, lo tapamos y se lo dejan en el refri también desde la noche o desde la mañana. Ya que vayan a la escuela, la fruta va a ir soltando su saborcito y el agua les va a saber a fruta sin necesidad de tener la fruta molida. Entonces, pueden comer mejor la fruta, se la llevan así como snack y aquí toman el saborcito con menos azúcar, pero sí acostumbrándose también a tomar el aguita natural. Es una excelente opción. Opción dos, es que le muelan un poquito de fruta, le agreguen un poquito de miel, en lo que los niños se van acostumbrando también a tomar esto en lugar de jugos. Esto se me hace súper práctico, hacerlo así, le da mucho sabor al agua, después de unas tres horas de estar aquí, la infusión agarra mucho sabor y lo pueden tener fresquecito en el refri para que ellos se los lleven en la mañana de escuela. Entonces, veíamos opción en lugar de yogurt, este pudín de chía lleno de omega 3, que es lo mismo que nos aporta el pescado, bueno, la chía nos lo da, nos da proteína, nos va a dar energía, el agüita de sabor, el sanduichito lleno también de huevito y ¿dónde está la otra opción de la barrita? Acá. Y la barrita. Denle variedad, a los niños les gustó la barrita, qué bueno, pero bueno, denles a probar cosas diferentes, esto les ayuda mucho a ellos también a tener las diferentes vitaminas y las diferentes nutrientes o los diferentes nutrientes que su cuerpo necesita dando variedad a su alimentación, que prueben, a lo mejor no, a lo mejor el huevito no les gusta, pero así como huevo duro, sí, a lo mejor el aguacate no les gustaba solo, pero combinado en el sándwich, sí, porque los niños son muy variables y hay que darles a probar, denles estas opciones ahora para este regreso a clases, déjenme saber aquí en los comentarios si les gustó, síganme en todas las redes sociales, estoy en Instagram como Anais guión bajo neutróloga, en Facebook como neutróloga Anais Solís y en YouTube como neutróloga Anais Solís. Recuerden que este 9 de septiembre iniciamos el plan hábitos, hábitos, eso fue el pasado, iniciamos con el plan introduciendo tu cuerpo al ayuno, perdónenme, introduciendo tu cuerpo al ayuno empieza este 9 de septiembre, está la versión para niños porque siempre me preguntan, ay que sí que le doy a los niños, bueno opciones como estas que son súper rápidas y prácticas, te enseño en este plan, los niños no van a hacer ayuno, pero sí les explicamos qué es ayunar, cómo iniciar su día, qué comer, qué cenar, así que no te quiebras la cabeza porque ahí ya tienen las opciones, lo comparten con mamá y papá que sí hay la opción para hombre y mujer, hombre, mujer y niño, lo pueden comprar así en plan familiar o solamente el de mujer o solamente el de hombre, está la versión vegana también para mujer y se trata de introducir tu cuerpo al ayuno, enseñarte cómo un ayuno fácil, rápido y práctico de un día puede hacer una diferencia tanto en la quema de grasa como en tu salud, en prevenir cáncer, en quitar colesterol, controlar niveles de glucosa, eliminar colitis, gastritis, inflamación, bueno, te va a ayudar para que tu salud mejore y empezando desde adentro, tu cuerpo refleje por fuera el cómo está, viéndote cómo tú quieres, empieza el 9 de septiembre introduciendo tu cuerpo al ayuno, mejora tu salud, se llama este plan, además, porque vamos a bajar grasa y mejorar nuestra salud, un plan de tres semanas que cuesta 450 pesos, está en preventa, está en preventa, así que aprovechenlo porque lo ven el video después y dicen, pues no que 450, está en preventa, así que aprovechen, entren a la página web www.anayneutrologa.com es un plan totalmente en línea, así que donde quiera que estés lo puedes hacer, puedes inscribirte y el plan empieza el 9 de septiembre, desde que te inscribes y lo pagas, tienes acceso a la información, así que ya puedes ir viendo todo lo que vamos a estar haciendo y a partir del 9 de septiembre videos como estos, tips, recetas y toda mi asesoría nutricional. No se queden fuera y los veo con más tips y más videos en todas mis redes sociales. Besotes, bye bye.